Hola, buenos días, niñas, niños, buenos días a los papás también, a las mamás. En esta mañana, Villa Club, conectados con la palabra, queremos revisar un pasaje de la Biblia que está en Mateo capítulo 1, Mateo capítulo 1, 18 al 25. Si ustedes tienen una Biblia en casa, abran la Biblia, hemos invitado a Paulina Nieto Mendoza, ella nos va a contar esta historia. Ya que se acerca la Navidad, queremos recordar este precioso momento de Jesús, de la historia, de nosotros como pueblo de Dios y que nos sirva de inspiración para aprender muchísimo de Dios. Hola, María se iba a casar con José, pero antes sí le apareció un ángel y le dijo, María, ¿vas a tener un bebé? Y le dijo, ¿cómo es eso? Si yo todavía no me he casado, entonces le dijo, no temas, porque ese bebé va a ser el Dios de allá arriba. Entonces, se emocionó tanto María, que le contó a José y le dijo, José, voy a tener un bebé. Y entonces, José se asustó mucho y en un sueño le dijo, José, un ángel, José, 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 ese bebé no va a ser tuyo, va a ser de Dios. Entonces, se tranquilizó José y no tocó a María hasta que tuvieron a su primer hijo, que se llamó Jesús, que es nuestro salvador. Adiós. Esta historia es muy bonita, pero cuando nosotros escuchamos la voz de Dios y a veces Dios nos pide que obedezcamos algo, que debemos hacer algo, que debemos obedecer sus mandamientos, a veces tenemos miedo porque no sabemos qué va a pasar. Ahora, creo que esta historia nos está invitando a confiar en Dios. Dios tiene todo bajo control. Dios sabe que aunque tenemos miedo, Él va a llevar esto a buen término, a buen fin, y Él va a bendecir, y Él va a bendecirnos. Así que les invito a que oremos y confiemos con el corazón en lo que Él diga. Si alguna vez lees la Biblia o escuchas un sermón y dices, Dios me está llamando a esto, o Dios me está invitando a obedecerle en esto, haz una oración y confía en Él. Quizá te dé miedo a la voluntad de Dios, pero no hay mejor cosa que obedecerlo. ¿Oramos? Gracias Dios por tu palabra, gracias por este precioso evento del nacimiento de Cristo. Oramos para que nosotros también confiemos, como José, como María, confiemos en tu palabra y podamos vivir de acuerdo siempre con tu voluntad, y podamos hacer lo que tú quieres que hagamos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios porque hasta hoy Dios nos ha guardado, nos ha sostenido, ha tenido misericordia de cada uno de nosotros, ha guardado a nuestras familias, a todos. Es el tiempo donde vamos a adorar, a glorificar su santo nombre, a darle gracias, más que nada, porque Él ha sido muy bueno con cada uno. Vamos a orar, hermanos. Amén. Vamos a orar, hermanos, inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos. Amantísimo Padre Celestial, en esta hora te damos gracias. Te damos todo el honor y toda la honra y la gloria es para ti, Señor. Y queremos, te pedimos que tú estés con nosotros, para que nosotros podamos escuchar tu palabra. Dale sabiduría al pastor para que él nos hable, a través de tu palabra y nosotros pongamos por obra todo lo que vamos a escuchar. Este domingo es el último domingo del año y hasta hoy tú has estado con nosotros. Y por eso a ti sea toda la honra y la gloria. Todo esto te lo ofrecemos y te lo damos, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos, hermanos. Bienvenidos. Sean bienvenidos. Dios les bendiga. Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versos 22 al 40, dice así. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo, Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetiza, hija de Fanuel, de la tribu de Acer, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad y era viuda hacía ochenta y cuatro años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Amén. Hermanos, les invito a realizar la lectura bíblica que encontramos en Salmo 148. Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová porque él mandó y fueron creados, los hizo ser eternamente y para siempre, les puso ley que no será quebrantada. Alabada Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños. Alaben el nombre de Jehová porque sólo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre tierra y cielos, él ha exaltado el poderío de su pueblo, alabenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. Amén. Cantemos al Rey de Reyes, alabemos al Señor. Amén. Dulce comunión, la que gozo ya, en los brazos de mi Salvador, que gran bendición en su paz me da, hoy os siento en mí su tierno amor. Libre, salvo, de cuidados y temor, libre, salvo, en los brazos de mi Salvador, libre, salvo, de cuidados y temor, libre, salvo, en los brazos de mi Salvador. Todas las promesas del Señor Jesús, son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucha aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes fieles, grandes fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado, grandes fieles, en ellas para siempre confiaré. Grandes fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado, grandes fieles, en ellas para siempre confiaré. En ellas para siempre confiaré. En ellas para siempre confiaré. Buenos días, hermanos. Les invito a que oremos por los diemos y ofrendas. Señor, te damos gracias por todo lo que nos has dado, gracias por tus bendiciones día tras día, gracias porque nos has sustentado y sabemos que tú provees. Por eso te entregamos y consagramos estos diemos y ofrendas para ti. Te lo damos en adoración, con un corazón agradecido, de lo que recibimos te damos para tu gola. En el nombre de Jesús. Amén. Alabemos al Señor con gozo. Hay libertad. Hay libertad en el nombre de Jesús. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad. Siendo esclavo del pecado me libró y en la cruz compró mi redención, mi libertad. Mi libertad. Libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar. He echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad. Y cambió mi duro corazón por libertad. Libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad. Mi libertad. Mi libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar. He echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. En el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar. He echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús. Me rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar. He echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Ahí libertad. Ahí libertad. Ahí libertad. Ahí libertad. Dios les bendiga mis hermanos a cada uno de ustedes y sus familias gracias a Dios porque nos ha concedido en su gracia, su misericordia llegar al último domingo de este año 2020 por su amor y por su cuidado estamos aquí alabándole y reconociéndole vamos a unirnos en oración para darle gracias a Dios y también tenga usted sus peticiones personales, familiares vamos a unirnos en este tiempo de oración por cada uno de los hermanos que están enfermos los que están pasando alguna situación difícil oremos Padre y gracias porque nos concedes en este día adorarte en este último domingo del año exaltar tu nombre bendecirte y reconocerte como nuestro Dios gracias Padre porque has estado con nosotros durante todo este año tu gracia se ha derramado en medio de pruebas y dificultades has estado con nosotros y te pedimos Señor que lo sigas haciendo nos unimos en oración Padre por nuestros hermanos que están teniendo algún problema alguna dificultad de salud para que tú sigas obrando en ellos Señor oramos por nuestro hermano Miguel Antonio Ornamos oramos por fortaleza para él sanidad para él para su esposa nuestra hermana Betty Señor pon tu mano sobre ellos Padre llénalos de tu amor cada día bendice Padre Santo a Pili Coutinho oramos también por su salud Padre para que tú sigas bendiciéndole a ella a su familia oramos Señor por nuestro hermano Jesús Armiento gracias Dios porque tú estás con la familia ayudándoles fortaleciéndoles oramos Dios para que tu mano poderosa toque su cuerpo haciendo un milagro Señor también bendito Padre nos unimos en oración por nuestra hermana Juanita y nuestro hermano Jesús Mesa ayúdalos Padre sostén a tu hija Señor tu bendición esté con ella Padre Santo oramos Dios para que ella pueda experimentar tu presencia tu amor y misericordia oramos por Gaby Molina por su recuperación completa dale nuevas fuerzas Señor bendice a Gaby Pérez también oramos por ellos clamando por tu mano de amor bendice Señor a nuestra hermana Flor Morales seguimos confiando en ti de que tú estás ahí presente con tu hija obrando sanidad nuestro hermano Marcos Pérez Señor gracias porque tú le estás sanando y restaurando nuestro hermano Saúl López Aguilar gracias también Señor por lo que estás haciendo en su salud en la salud de Alejandra Vázquez bendícele Padre Santo sosténle también con tu mano poderosa bendice a nuestro hermano Hermicendo ayúdalo Padre a estar confiando siempre en ti y una vez más te pedimos que su cuerpo sea sanado y restaurado bendice a nuestra hermana Lupita Constantino oramos también por su recuperación completa bendícele cada día Señor te pedimos Padre por toda persona que esté pasando luchas pruebas alguna necesidad que tú seas el proveedor oramos Señor por cada familia de la iglesia por cada hogar para que tu presencia se manifieste ahí Señor oramos por los líderes de la iglesia oramos Señor por cada persona que está siempre bajo tu bendición clamando a ti orando y alabando tu nombre gracias por la vida de mi esposa de mis hijos de mi nieta porque nos has guardado Señor y por cada familia de la iglesia porque has estado con nosotros aún en medio de los que han sufrido el dolor de alguna pérdida Señor gracias por traer paz y consuelo a los corazones oramos Señor también por los médicos las enfermeras y todos los que trabajan en hospitales públicos privados Señor pon tu mano sobre ellas ellos ayúdalos guárdalos oramos por la vida de ellos para que ellos sean protegidos Señor y puedan seguir adelante con la tarea tan importante en estas circunstancias que estamos viviendo oramos por ellos también Señor bendice Padre a tu iglesia en todo tiempo que terminemos este año en victoria Señor confiando en ti confiando en tus promesas en el nombre de Jesús Amén mis hermanos es el tiempo de venir a la palabra del Señor tome su Biblia vamos a meditar en la escritura en este día estamos prácticamente cerrando el año 2020 como como le ha ido a usted en este año como te ha ido te esforzaste fuiste fiel al Señor buscaste su rostro su presencia deseamos con todo nuestro corazón que todos podamos decir misión cumplida al terminar este año y dándole a Dios gracias porque nos ha guardado nos ha bendecido y nos ha ayudado todos los días de este año este año 2020 no ha sido fácil ha sido un año diferente que ha dejado una huella en el mundo entero porque nunca olvidaremos este 2020 por la pandemia por todo lo que las naciones y los pueblos han estado padeciendo en todo lugar el coronavirus nunca será olvidado pero en medio de toda lucha y toda prueba la iglesia sigue caminando y sigue proclamando que Jesucristo es el Señor muchas veces deseamos vivir una vida larga yo no sé cuántos años le gustaría a usted llegar pero nos gusta la idea de vivir mucho tiempo muchos años pero déjeme decirle algo en realidad no importa que tan larga o corta sea nuestra vida lo más importante es hacer la voluntad de Dios en los años que Dios nos conceda la vida lo importante es que al final de nuestros días podamos decir Señor misión cumplida gracias por la vida que me has dado para poder hacer esto necesitamos tener una visión panorámica no una visión corta una visión panorámica hace varios años con la familia visitamos un lugar que se llama San Pedro Mártir hay un telescopio enorme es uno de los lugares más importantes del mundo en ese aspecto y es un lugar tan alto que desde ahí teníamos una visión panorámica se miraba todo impresionante valles y montañas y montañas de pinos porque es bosque porque es un lugar muy alto San Pedro Mártir en Baja California vista panorámica significa tener una visión amplia abarcadora a diferencia de tener una visión corta porque una visión corta una vida con visión corta y sin propósito no tiene sentido pero una vida con propósito una vida con visión panorámica aunque no sea una vida larga vale la pena vivirla porque tiene propósito así que se cumplió el propósito por el cual Dios me creó ojalá que podamos decir eso al final de nuestros días se cumplió el propósito para el cual Dios me dio vida y Dios me mandó al mundo así que aprendamos en este día cómo tener esa clase de visión visión panorámica para tener visión panorámica debemos recordar que esta clase de visión la visión panorámica comienza con darle a Dios el primer lugar esa es la base ese es el fundamento para tener visión panorámica poner a Dios en primer lugar de nuestra vida desde el nacimiento el Mesías nos enseñó a obedecer al Padre él puso al Padre y a su palabra en primer lugar los mandamientos del Padre para Jesucristo eran muy importantes y lo demostró desde su nacimiento hasta el día de su muerte acompáñenme a Lucas capítulo 2 21 en adelante dice cuando se cumplieron los ocho días y fueron a circuncidarlo lo llamaron Jesús nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido asimismo cuando se cumplió el tiempo en que según la ley de Moisés ellos debían purificarse José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor así cumplieron con lo que en la ley con lo que en la ley del Señor está escrito todo varón primogénito será consagrado al Señor también ofrecieron un sacrificio conforme a lo que la ley del Señor dice un par de tórtolas o dos pichones de paloma Jesús cumplió la ley el Hijo de Dios nos puso el ejemplo se sometió a lo que Dios ordena se sometió a lo que Dios manda puso al Padre en primer lugar cumplió con la circuncisión se cumplió con la purificación con la consagración del primogénito y también con el sacrificio de esos animalitos todo conforme a lo que ordenaba la ley de Moisés porque el Hijo de Dios nació como un judío y tenía que cumplir la ley de los judíos el Señor mismo lo dijo Mateo 5 17 no piensen que he venido a anular la ley o los profetas no he venido a anularlos sino a darles cumplimiento Juan 9 30 dice yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta juzgo solo según lo que oigo y mi juicio es justo pues no busco hacer mi propia voluntad sino cumplir la voluntad del que me envió eso es lo que hace posible que tengamos una visión panorámica el fundamento es hacer la voluntad de nuestro Padre no la nuestra sino la voluntad de Dios y gracias a que Dios tiene visión panorámica todos podemos alcanzar la salvación porque la visión de Dios es tan amplia que nos abarca a todos todos estamos incluidos en su plan de redención porque Dios nos ama a todos Jesucristo dio su vida por todos y cuantas veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestro modo pensamos que la verdadera libertad es hacer lo que yo quiero cuando yo quiero y como yo quiero y eso lo único que trae es problemas y problemas mejor es hacer lo que Dios dice lo que Dios ordena poner a Dios en primer lugar esa es la base de la visión panorámica pero también aquí aparece un personaje con características muy peculiares se llama Simeón Simeón tenía visión panorámica porque el Espíritu Santo le había iluminado nosotros también podemos aprender mucho de este hombre en este día en la palabra de Dios porque muchas veces estamos enfocados solamente en lo personal en lo inmediato y en lo local si yo estoy bien mi familia está bien los demás no cuentan esa es una visión corta esa no es visión panorámica eso es una visión muy egoísta pero el Espíritu Santo le reveló a Simeón lo que pasaría con el Mesías y por eso Simeón pudo desarrollar una visión panorámica veamos cinco aspectos que nos ayudan a tener una visión panorámica el primer aspecto es que para tener visión panorámica debemos salir de nuestro egoísmo y enfocarnos en el bienestar de nuestro pueblo de nuestra comunidad Simeón estaba enfocado en la salvación de toda su nación a él no le interesaba solamente que él estuviera bien y su familia no él estaba pensando en todo su pueblo dice Lucas 2 25 ahora bien en Jerusalén había un hombre llamado Simeón que era justo y devoto y aguardaba con esperanza la redención de Israel de todo su pueblo él estaba esperando el día de la salvación de su pueblo entonces él estaba preocupado por los demás no solamente por él por los suyos sino él quería que la bendición llegara a toda su comunidad eso es tener visión panorámica debemos nosotros orar por nuestra nación por nuestro estado nuestro municipio nuestra comunidad pidiendo que Dios derrame su gracia que el evangelio llegue a los rincones a las familias a las personas y que ellos tengan bendición igual que nosotros no sólo que sean salvados sino que sean prosperados en su trabajo en su economía que la familia esté bien eso es lo que significa tener una visión panorámica el segundo aspecto para tener visión panorámica debemos ser guiados por el Espíritu Santo así como lo fue Simeón el Espíritu Santo le dijo que antes de su muerte él podía podría ver al Mesías con sus propios ojos él conocería al Mesías antes de morir el Espíritu Santo se lo reveló Lucas 2 25 al 27 dice el Espíritu Santo estaba con él con Simeón y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor al Mesías y movido por el Espíritu Santo Simeón fue al templo el Espíritu Santo lo movía porque fue el Espíritu Santo el que precisamente ese día le movió para ir al templo porque ahí en ese día estaría el niño Jesús con sus padres por eso Simeón lo pudo encontrar lo pudo ver con sus propios ojos debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo el Espíritu de Dios mira lo que dice Efesios 5 15 en adelante así que tengan cuidado de su manera de vivir no vivan como necios sino como sabios aprovechando al máximo cada momento oportuno porque los días son malos por tanto no sean insensatos sino entiendan cuál es la voluntad del Señor no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno al contrario sean llenos del Espíritu Santo el Espíritu Santo está dispuesto a fortalecernos ayudarnos a llenarnos a guiarnos Gálatas 5 16 17 dice así que les digo vivan por el Espíritu Santo y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa porque esta desea lo que es contrario al Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios desea lo que es contrario a ella los dos se oponen entre sí de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren entonces si nosotros somos guiados por nuestros deseos por nuestros caprichos por nuestro criterio el resultado será lo que encontramos aquí en Gálatas 5 19 21 las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen muy bien dice el apóstol Pablo queremos que los años que vienen los años que Dios nos conceda de vida podamos honrar a Dios y ser bendecidos pero si somos guiados por nuestros deseos dice el apóstol Pablo vamos a vivir en inmoralidad sexual impureza y libertinaje en idolatría y brujería en odio discordia celos arrebatos de ira rivalidades disensiones sectarismos y envidia borracheras orgías y otras cosas parecidas y les advierto dice el apóstol que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios no queremos vivir así los próximos años el tiempo que Dios nos dé de vida no queremos vivir de esa manera más bien queremos ser guiados por el Espíritu Santo dice Gálatas 5 22 en adelante en cambio hermanos el fruto del Espíritu es amor si somos guiados por el Espíritu Santo viviremos en amor alegría paz paciencia amabilidad bondad fidelidad humildad y dominio propio no hay ley que condene estas cosas los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos y si el Espíritu nos da vida andemos guiados por el Espíritu Santo no dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros el tercer aspecto para tener una visión panorámica debemos ver en Jesucristo la salvación de todo pueblo y de toda nación la salvación de la humanidad el Hijo de Dios dio su vida por todos derramó su sangre por todos y es lo que Simeón pudo ver bajo la influencia del Espíritu Santo ese niño es el salvador de todas las naciones dice Lucas 2 31 32 que has preparado a la vista de todos los pueblos dijo Simeón luz que ilumina a las naciones luz que ilumina a todo el mundo y gloria a tu pueblo Israel porque Jesucristo vino también a salvar a los judíos pero también a salvar a todo el mundo a toda la humanidad y esto queda claro desde el tiempo del Antiguo Testamento así que nosotros debemos ser misioneros en nuestra comunidad debemos evangelizar a las personas hablarles de Cristo testificarles del Señor pero también debemos respaldar la obra misionera mundial no podemos ir a China pero podemos respaldar a los misioneros que están en China no podemos ir a Irán pero podemos respaldar a los misioneros que están en Irán no podemos ir a muchos lugares pero nosotros podemos respaldar la obra misionera y como lo hacemos orando por los misioneros orando por esa gente que no conoce el evangelio educando a los creyentes para que sepan como está trabajando el campo misionero como va la obra misionera pero también ofrendando para las misiones dando de lo que Dios nos da para que su obra siga siendo proclamada en el mundo entero el cuarto aspecto para tener visión panorámica debemos saber que Jesucristo provoca reacciones diversas si Simeón sabía que el Mesías provocaría diferentes reacciones Lucas 2 33 al 35 dice el padre y la madre del niño se quedaron maravillados por todo lo que se decía del niño Simeón les dio su bendición y le dijo a María la madre de Jesús este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y a crear mucha oposición a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones en cuanto a ti María una espada te traspasará el alma el Espíritu Santo le reveló a Simeón cuatro cosas que pasarían cuando llegara el Mesías el Mesías causaría la caída y levantamiento de muchos ¿por qué? porque Jesucristo es una roca el que cree en él se refugia en la roca pero el que lo rechaza la roca le destruye el Mesías causaría mucha oposición porque los líderes religiosos de los judíos se convirtieron en sus enemigos a muerte el Mesías causaría que salieran a la luz las intenciones de los corazones sí porque muchas personas no buscaban verdaderamente a Dios sino solamente las apariencias en realidad su corazón no quería agradar a Dios más bien quería la admiración de las personas el Mesías causaría que su madre María sufriría un dolor que le traspasaría el corazón puede usted imaginarse a María la madre de Jesús viendo a su hijo crucificado no podemos decir con palabras el dolor que ella sintió todo eso se lo reveló Simeón el Espíritu Santo a Simeón porque Simeón era guiado por el Espíritu Santo el último aspecto para tener una visión panorámica y los años que vienen podamos vivir mejor con la ayuda de Dios es que debemos discernir cuando estamos listos para partir debemos discernir cuando estamos listos para morir Simeón supo el momento en que él estaba listo para decir Señor misión cumplida ahora sí ya me puedes llevar no se trata de tu edad no se trata de tu edad las personas mueren siendo niños jóvenes adultos ancianos no se trata de cuántos años tiene la persona cuando murió no se trata de si cumplió el propósito para el cual Dios le creó en esta vida nosotros tenemos que obedecer al Señor y honrarle no importa la edad a que el Señor nos llame a su presencia no tenemos que llegar a ser viejitos de hecho la Biblia no dice la edad de Simeón no sabemos cuántos años tenía Simeón pudo haber tenido 37 49 55 89 95 más de 100 años no sabemos cuántos años tenía lo que sí sabemos es que él supo cuando estaba listo ya para que Dios lo llamara así que dice Lucas 2 27 en adelante cuando el niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley Simeón lo tomó en sus brazos tomó al niño Jesús en sus brazos y bendijo a Dios y dijo según tu palabra soberano Señor ya puedes despedir a tu siervo en paz porque han visto mis ojos tu salvación Señor estoy listo para morir estoy listo para partir cuando tú digas Padre misión cumplida mis ojos han visto tu salvación qué hermoso él estaba seguro de su salvación él no tenía temor de la muerte él estaba preparado para partir así que él había cumplido su misión en esta vida por eso dijo Señor soberano Señor ya puedes despedir a tu siervo en paz no tiene que ver con la edad no tenemos que llegar a ser viejitos para cumplir el propósito de nuestra vida no es cuando Dios disponga de nosotros así que el Señor nos dio el ejemplo nuestro Salvador vivió en este mundo más o menos como 33 años joven murió joven pero cumplió su misión él pudo decir en la cruz consumado es consumado es en otras palabras le dijo al Padre Padre misión cumplida cumplí lo que me mandaste hacer en este mundo no se trata de cuántos años tenemos se trata de vivir con visión panorámica de vivir con propósito de vivir para hacer la voluntad de Dios así que estamos terminando un año más lo que hicimos bien que bueno lo que hicimos mal aprendamos de nuestros errores lo que ya no pudimos hacer ya quedó atrás ya no se pudo hacer pero ahora veamos adelante lo que Dios tiene para nosotros Dios quiere ampliar nuestra visión cuando tenemos una visión corta solo vemos nuestro charquito alrededor nuestro charquito porque nuestra visión es muy corta pero cuando tenemos visión panorámica miramos todo un océano de posibilidades alrededor de nosotros un océano de posibilidades porque el Espíritu Santo ha ampliado nuestra visión aquí hay un ejemplo de visión corta Benjamín Franklin hablaba a un grupo de personas acerca de las maravillas de las garantías de la libertad provistas por la constitución de los Estados Unidos y él estaba tan feliz de decirle a la gente lo maravillosa que era la constitución de esa nación entonces un hombre le interrumpió y le dijo oiga señor pero en cuanto a la búsqueda de la felicidad que garantía tenemos de la felicidad en esta nación esa es una visión corta pero la respuesta de Benjamín Franklin nos da una visión panorámica él le contestó amigo mío la constitución sólo le garantiza a los ciudadanos el derecho de buscar la felicidad pero usted y cada ciudadano debe buscar su propia felicidad esa es visión panorámica los años que Dios nos concede a vivir tenemos que buscar el rostro de Dios tenemos que buscar la voluntad de Dios tenemos que movernos para obedecer al Padre si queremos ser bendecidos tenemos que ponernos en acción tenemos que superarnos en todas las áreas de nuestra vida no solamente en la vida espiritual hay que superarnos en el trabajo en el oficio en la profesión en el negocio en todo lo que tú hagas podemos ser mejores según de Pedro 2 5 al 10 dice vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo agréguenle a su fe agréguenle virtud hay que crecer a la virtud agréguenle conocimiento más crecimiento al conocimiento agréguenle dominio propio al dominio propio paciencia a la paciencia póngale piedad y serán mejores personas a la piedad agreguen afecto fraternal y al afecto fraternal agréguenle amor es crecimiento es desarrollo porque si estas cosas están en ustedes y abundan no les dejarán estar ociosos ni sin fruto no al contrario serán personas muy fructíferas esa es la voluntad de Dios que seamos bendecidos y que seamos de bendición dice el versículo 9 pero el que no tiene estas cosas el que no piensa de esta manera tiene la vista muy corta es una persona que solamente mira un pequeño charquito esa persona es ciega dice el apóstol Pedro así que no seamos de vista corta seamos de visión panorámica si vivimos como dice el apóstol seremos muy bendecidos en esta vida pero lo más importante seremos recibidos en el reino de Dios dice el versículo 10 por lo cual hermanos tanto más procurada ser firme vuestra vocación y elección porque haciendo estas cosas ustedes nunca caerán nunca se apartarán del camino de Dios porque de esta manera les será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo eso es lo que anhelamos que las puertas del reino se abran y nos digan bienvenido llegaste a tu casa te estábamos esperando no se trata de vivir una larga vida hermano no se trata de llegar a los 90 y a los 100 si es la voluntad de Dios que bueno pero no se trata de eso se trata de vivir con visión panorámica una vida con propósito una vida que honre a Dios que cumplas el propósito para el cual Dios te creó y Dios te mandó al mundo Eric Liddle tuvo visión panorámica vivió 43 años y tal vez alguien diga es demasiado corto pero recuerda no se trata de la cantidad de años se trata de la calidad de vida que tú tengas haciendo la voluntad de Dios en la película Carros de Fuego vemos como este joven creció y creció como un atleta hasta llegar a ser corredor en la Gran Bretaña y llegó a la gran victoria en los Juegos Olímpicos de París en 1924 Eric Liddle fue un campeón medalla de oro en 400 metros planos y medalla de bronce en los 200 metros él estaba feliz su pasión era correr pero había otra pasión más profunda amaba a Dios él no se avergonzaba del Evangelio él le decía a las personas si te entregas a Cristo estás corriendo una carrera de verdad así le decía la gente este corredor cuando pasaron las Olimpiadas que hizo Eric ya era famoso mundialmente era un campeón de campeones se fue a China como misionero dijo ahora voy a predicar el Evangelio y predicó el Evangelio apasionadamente en la China hasta los 43 años cuando dijo misión cumplida Dios lo llamó a esa edad él cumplió el propósito para el cual Dios le creó tuvo una visión panorámica no se quedó en su charquito no solamente pensó en él y en su familia no él pensó en grande hermanos este año ya casi se termina pero los años que el Señor nos dé si son 10 20 50 los que Dios quiera debemos vivirlos con visión panorámica oremos Padre gracias porque tu palabra nos desafía en este día en que estamos ya por terminar el año 2020 un año inolvidable un año que cambió la historia del mundo pero aquí estamos Padre con vida por tu gracia si hemos llegado a estas alturas del año somos bendecidos somos privilegiados porque muchos ya no llegaron pero Señor ayúdanos a tener la base de la visión panorámica que es ponerte a ti en primer lugar hacer tu voluntad sobre todas las cosas oramos pidiendo Señor que tu Espíritu Santo nos ilumine como a Simeón nos llene como a Simeón tu Espíritu Santo nos dé entendimiento como a Simeón para hacer la voluntad tuya Padre Santo ayúdanos a pensar con vista panorámica ayúdanos Señor a ir más allá oramos para que nuestra vida sea un instrumento de salvación úsanos para dar testimonio de Jesucristo Señor que los años que nos conceda sean años de victoria de bendición en medio de pruebas y de luchas pero que seamos fieles a ti Padre Santo gracias te damos Señor en el nombre de Jesús Amén vamos a participar del sacramento de la Santa Cena vamos a hacer la oración de consagración de los elementos oramos hermanos Padre gracias porque estamos aquí una vez más en tu mesa no lo merecemos Señor es por gracia es por tu misericordia porque hemos creído en Cristo y nuestros pecados han sido perdonados que podemos venir a tu mesa Señor siendo lavados con esa preciosa sangre de Jesucristo consagramos estos elementos Señor que son simbólicos de tu bendita presencia del cuerpo y la sangre de Cristo y mientras participamos de tu mesa Señor llénanos de tu Espíritu Santo ilumínanos como a Simeón danos visión panorámica Señor toca nuestro cuerpo también si alguien está enfermo tú eres el sanador si alguien está triste tú eres el fortalecedor si alguien tiene problemas y necesidades tú Señor eres nuestro proveedor bendice a tu pueblo al participar de este sacramento Señor perdona nuestras faltas perdona nuestros pecados queremos venir Señor a tu mesa con un corazón limpio y ayúdanos a vivir en tu voluntad los años que nos concedas de vida Señor que pongamos primero a ti Padre hacer tu voluntad en el nombre de Jesús Amén el apóstol Pablo dice porque yo recibí del Señor lo que también nos he enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomad comed esto es mi cuerpo que por vosotros es partido haced esto en memoria de mí puede comer el pan así mismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga puede tomar el jugo de uva gracias te damos Señor por darnos la vida y también por darnos la vida eterna a través de Jesucristo ayúdanos a vivir para ti Padre Santo danos visión panorámica ilumínanos a través de tu Espíritu Santo para que nuestra visión se amplíe Señor danos un corazón que se inclina hacia ti Padre para hacer tu voluntad para honrarte y todos los años que nos quieras dar de vida que podamos caminarlos en la luz del Evangelio bendice cada familia y cada hogar en el nombre de Jesús amén hermanos les estamos invitando para el próximo miércoles 30 tenemos culto presencial próximo miércoles que es 30 de diciembre aquí les esperamos en el templo a las 7 de la noche y el siguiente día es 31 fin de año tendremos culto en línea a las 7 de la noche también jueves 31 a las 7 de la noche y les esperamos también el primer domingo de enero el 3 de enero a las 10 de la mañana a través de las redes sociales Dios mediante ya falta poco para que tengamos domingos de culto presencial así que prepárese que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes hermanos y que la bendición del Señor llene nuestras vidas de gozo y de paz que el Señor les bendiga nos vemos hasta la próxima y Gracias.